Música Estados Unidos sancionó a 7 personas y varias empresas vinculadas a la corrupción en Venezuela-Estados Unidos. Anuncia la instalación de un radar de defensa de misiles en el Pacífico. La información fue revelada este jueves por el presidente Donald Trump y destacó su preocupación por el desarrollo de la capacidad militar de Corea del Norte, Rusia, China e Irán. El destructor de misiles guiados US-Mustin, de DG-89. Este jueves el presidente de E.U.U. Donald Trump, llevó a cabo la llamada revisión de defensa de misiles. Se trata de un análisis detallado de los sistemas que protegen a la potencia norteamericana de los potenciales misiles enemigos. Entre sus anuncios se destacó la instalación de un sistema de radar en el Océano Pacífico. Nuestro objetivo es simple. Asegurarnos de que podemos detectar y destruir cualquier misil lanzado contra E.U.U. en cualquier lugar y en cualquier momento, dijo Trump al revelar el infieme. A su vez, se destacó que el avión de combate estadounidense F-35 puede equiparse con un interceptor para derribar un misil balístico intercontinental en su fase de impulso. Si bien el presidente no hizo mención a Corea del Norte el documento plantea que aunque ahora existe una posible nueva vía para la paz con Pyongyang, sigue planteando una amenaza extraordinaria por lo que Washington debe permanecer vigilante. Asimismo se advierte sobre el desarrollo de la capacidad militar de Rusia, China e Irán. Este último país es descripto como el de mayo desarrollo balístico de Medio Oriente. Volver a la guerra de las galaxias Trump también anunció que el espacio exterior sería reconocido como el nuevo dominio de combate y que la Fuerza Espacial cuya creación prometió anteriormente liderará el camino. En esa línea el informe presentado recomendó estudiar tecnologías experimentales para ese campo lo que parece un regreso a la guerra de las galaxias planteada por el presidente Ronald Reagan en los años 80. La estrategia de misiles de Trump destaca la necesidad de invertir en tecnologías avanzadas, entre ellas sensores basados en el espacio. El presidente aseguró que su país es un jugador bueno en el escenario mundial, pero que puede ser mucho peor que cualquier otro si es necesario. Más información, en breve. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.